Hola, soy Fernando Marías, autor de la novela La luz prodigiosa, que se presenta este sábado, 10 de octubre, en Filzócalo Virtual. Para mí es una alegría muy grande que Fondo de Cultura Económica haya decidido recuperar esta novela, escrita hace 30 años, fue mi primer libro. En ella se cuenta, se analiza la posibilidad de que Federico García Lorca, asesinado, como todos sabemos, la noche del 18 de agosto de 1936, hubiera podido sobrevivir a los disparos. Es curioso cómo una historia así, que se puede enfocar desde muchos puntos de vista, cuando han pasado los años, yo he acabado por descubrir que, en cierto sentido, estoy narrando una historia que ocurrió dentro de mi familia durante la Guerra de España. Hablaremos de todo ello este sábado en compañía de Julia Santi Báñez y Andrés Ruiz, y me encantaría que les apeteciera sumarse. Les esperamos. Gracias.